El 23 de marzo, allí en la Cande, Gran Valle de Feria, Terremoto, Discomoril, Carita, Hassel, La Changa Jr., Preventa, 70 paros, aquí ya un poco menos, eh, que van a bajar los güeyes, eh, San Bernardino, Texcoco, ahí güey, allá nos vemos, ¿cómo está la banda, Rockes? ¿Ya se cansaron? Quiero cantarles algo de cuando me fui al Gabacho, ¿qué pasó, mija? ¿Quieres un jamón? ¿La rola o ahí traigo la lapa, eh? Quiero cantar cuando me fui al Gabacho, ¿ahínalando amor? Ni que fuéramos pinches grifos, ¿qué pasó? No, hombre, bueno, deja, canto esto y yo te empiezo. ¡Oh, chicas, puches marihuanas, cabrón! ¿Qué hablan, güey? ¿Qué? Va a decir que me la están mentando a mí. ¿Al gordo? ¿Al flaco? ¿Al mamado? ¿Al pinche güero? ¿A cabrón tengo nuevo músico? ¿O este güey? ¿Pero todo Cali, güey, no me estás viendo las mergas? Eso, aplauso, chingón, pa' mi vaguelón. Ayer la vi sentada entre las flores Alucinando de cuentos de mi amor, ¿estó las pasadas que no volvieron? Recuerdos ingratos, recuerdos ingratos, que siempre tuvieron la hermosa de mi casa, en el mar y el infierno. Pero esta noche, el gozo era de aniversario. Así que quiero un grito más, chingón, dice... ¿El? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no volvieron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que no volvieron, recorros y tratos Que se mantuvieron, ahora no saben lo que hacen Que me roban su infierno Su chororosa la 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 Su chororosa la 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 Que niñas soñaste que me gasen de diamante Que si dame miel con colares de oro Pues es que se da tristezarazos De ojo esa sola sin recuerda No, 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 no Su chororosa la 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 De hoy en día vi recogiendo zozobras Sobras, de corazón, desastreamos en la nada Mucho nuevo sol, arrastrando un poco de sol y de raí Inhalando amor, la banda Inhalando amor, convirtiéndola No los escucho en la nariz Inhalando amor, convirtiéndola No los escucho en la nariz ¿Ahora sí ya se cansaron? No los escucho, ahora sí ya se cansaron Ok, quiero oírlos cantar, dice Ayer ya vi recogiendo sus olas De corazón, desastreamos en la nada Mucho nuevo sol, arrastrando un poco de sol y de raí Inhalando amor, con los oídos Inhalando amor, convirtiéndola Y con el amor, convirtiéndola Que más fuerte, que más fuerte Inhalando el amor, que la banda Y con el cielo, con pasión En compasión En guayón En compasión Inhalando amor, convirtiéndola